En el máximo escalafón de la valoración, la monarquía parlamentaria ha sido la pieza clave de la transformación de este país que no tenía tradición democrática, que era una excepción en el conciente europeo occidental de aquella época, y se ha transformado en una nación homologable con cualquier democracia occidental respetada. Y el liderazgo de la corona ha dado máxima credibilidad a los esfuerzos realizados en el proceso de transición a la democracia de una generación de españoles absolutamente admirable, tanto en el plano social, económico como político. Creo que el riesgo ciertamente existe. A los intentos de una minoría que en absoluto representa a la mayoría de los españoles, pero que coyunturalmente es muy influyente, fundamentalmente debido a la debilidad del Partido Socialista en estos momentos, minoría que intenta sustituir nuestra aprobada fórmula de éxito, fórmula de Estado, por una república dictatorial fake al estilo bolivariano, a ello se une la desafección y el desinterés de las nuevas generaciones por la política con mayúsculas. Estas generaciones no son conscientes, creo, de lo espantosa y miserable que podría llegar a ser su vida, y no tendrían, para ello más que fijarse en Cuba o en Venezuela, de triunfar las intenciones desgregadoras sobre España que alberga esta minoría tumoral. Esa es mi opinión. La verdad es que no puedo presumir de conocer de cerca ni a don Juan Carlos ni a don Felipe, pero sí es cierto que he coincidido con ambos en algunas ocasiones de carácter institucional, profesional o personal, incluso familiar. Y de esos encuentros en los que sí he podido hablar, cruzar algunas palabras con ellos, no me es difícil deducir la respuesta a las actuaciones o las cualidades por las que se me pregunta, a pesar de las diferencias clarísimas de carácter y de personalidad de ambos. Una, su inmenso, su inquebrantable patriotismo y amor a España. También, su completísima y muy exhaustiva formación, distinta pero permanente a lo largo de sus vidas, siempre pensando en el mejor servicio a España. Por último, yo diría su perfecta disposición para representar los intereses de España en los más distintos foros internacionales y su dignidad y credibilidad como símbolos del reino de España como nación. En definitiva, la corona es un lujo del que los españoles no podemos prescindir. Hacerlo no sería pegarnos el probable al tiro en el pie, sería pegarnos un tiro en el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!